hola amigos bienvenidos somos audrey samuel desde hongkaido japón en otaru muy buenos días amigos estamos aquí en la terminal de ferries en la ciudad de otaru estamos en un puerto y estamos por comenzar un viaje de 16 horas desde la ciudad de otaru hasta ni gata así que nos estamos despidiendo de la isla de hokkaido aquí en el norte lo pasamos muy lindo pero continuamos con el viaje por japón y les vamos a mostrar cómo es la experiencia de viajar en un barco mi manera favorita de viajar es ferry en ferry o en tren el ferry o el tren vamos a ver bueno yo espero que sea un viaje tranquilo que no tengamos de esas olas esas mareas y medio por favor no 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 me mareo muy tranquilo por ya así que vamos a ver cómo va el viaje ya estoy mareada y me hemos empezado así que vamos a ver qué pasa vamos a ir a encontrar nuestra cabina como pueden ver nuestro ticket está completamente en japonés entonces lo que hice subimos al barco me acerqué a la persona en el centro de información no habla inglés pero pudo leer mi ticket y me mostró este mapita nosotros estamos acá en este momento tenemos que caminar al final del pasillo y esta es nuestra habitación así que vamos nosotra And the number of slots. Let's see if it fits. Oh, no. Not quite. I think it can make it fit. Yep, I got it. Ta-da! Encontramos nuestras cápsulas, así que les vamos a dar un pequeño tour de donde nos estamos alojando esta noche. Nos tocó número 257, 256. Esto es muy, muy parecido a un hotel cápsula que es súper popular en Japón. Aquí guardamos nuestro equipaje. Entraron las dos maletas. Aquí lo tenemos a Samuel. Hola, amigo. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Me gusta mucho. Ya, qué sorpresa. Muy interesante. Qué sorpresa, exactamente. Nosotros pensamos que nos iba a tocar, no sé, una habitación, un dormitorio, así que esto es medio diferente. Pero bueno, les damos un tour. Aquí se pueden colgar cosas. Hemos colgado paraguas. ¿Qué más? Tenemos colchas, sábanas. Aquí para... Un estante. Sí. ¿Y por turbulencia? Turbulencia. Bueno, turbulencia en el aire. Aquí serían olas. Por si la marea está fuerte. Sí. ¿Y para mochila? Un lugarcito. La mochila medio grande. Luz. Luz. Oh, con charge. Ah, se puede cargar. Ah, perfecto. Con USB. Ah, perfecto. Para baterías de cámara. Ok. Y... Almohada. Ah, está perfecto para grandes personas. Ah, para un hombre alto. Ok. Sí, no problema. Samuel entra. No tiene ningún problema, me dice. No problema. Problema. No problema. No problema. Oh, y... Chaucito. Chaucito. ¡Suscríbete al canal! entonces amigos vamos a ir a explorar el barco conocer a ver qué hay y les menciono nosotros compramos nuestros pasajes a ver de último momento no hagan esto y bueno tres de las distintas categorías de habitaciones las habían vendido no había nada disponible así que por eso nos tocó cápsula y tuvimos suerte que había cápsula disponible así que más tarde les voy a explicar cómo pueden comprar tickets pero por ahora vamos a dar una vuelta a conocer un tour entonces amigos algo que nos ha sorprendido aquí en este ferry es que tienen 11 o sea los baños públicos los baños comunales bueno también lo tienen aquí en el barco así que samuel ya está planeando ir a visitar el 11 está abierto desde la hora cuando uno empieza a embarcar o sea las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche y luego abre de 6 de la mañana a 8 de la mañana porque no llegamos a nuestro destino hasta las nueve así que la banderita azul eso es para hombres y banderita o cortinas cortinas rojas como pueden ver ahí eso es para las mujeres ya estamos con hambre amigos vamos a ver a qué hora abre el restaurante esperemos que pronto ya estamos con ganas este es el plato de entrada no es nuestra cena pero queríamos comer algo como un pequeño snack digamos antes de partir para tener algo en nuestros estómagos y ya nos estamos moviendo mi excusa es que esto ayuda con la náusea pero bueno provecho bueno amigos un hermoso atardecer aquí en el norte de japón miren esos cielos azules el mar parece estar tranquilo aquí estamos en el salón central mirando sumo un partido de sumo juego de sumo pelea de sumo no sé pero es sumo también estuvimos mirando sumo en el hotel en saporo en las noches un poco, aunque ya están estén y bastante bien aquí está hechando directo y видео muy bien muchas gracias efectivamente me vas a me me yo me 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 así me 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 llegó la hora de cenar estamos aquí en el restaurante en la mesa tienen un tablet y está todo en japonés amigos todo en japonés hay fotos así que nuevamente apretando botones y algo va a salir volvamos a la rama donde estaba rame esto se ve rico también yo estoy con un sueño no me estoy durmiendo pero primero vamos a cenar yo me pedí el gol con ramen también tengo carne de cerdo esto es jengibre que voy a mezclar ahí en el caldo y también tenemos bambú así que esta es nuestra cena hoy día buen provecho y samuel se pidió el tokatsu que es una carne de cerdo apanada frita le puso una salsita encima eso viene con arroz y también no sé tenemos unas verduritas ahí sopa miso y pedimos un postre que vamos a compartir al final pero por ahora empezamos con esto tratando de hacer la cama mientras el marco se mueve de un lado para el otro el marco está bailando ¡Gracias! Amigos, buenos días. Son las 6 de la mañana. Vamos a llegar a nuestro destino, a Niigata, a las 9 y 15 de la mañana. Así que es tempranito. ¡Buenos días! Aquí estamos en el océano pacífico. Dormí muy, muy bien al final. Gracias por preguntar. Estaba bien mareada cuando nos fuimos a dormir porque después de la cena me dio como que estábamos dando la vuelta a una punta de la isla. Estábamos dando la vuelta a la costa y ahí sí, medio como que habían olas bastantes grandes y el movimiento era un poco brusco. Pero eso tal vez duró como una hora y después el mar se calmó bastante. Y he dormido tan bien. Creo que dormí como 9 horas. Fue como estar en una cuna y te están moviendo así suavecito de un lado al otro. O sea, fue tan relajante. Así que ahora me siento bien. Ahora lo haría otra vez. Si me hubieran preguntado anoche si me vuelvo a subir al ferry, hubiera dicho no, gracias. Pero bueno, ha sido un lindo viaje. Ahora les voy a mostrar el hermoso amanecer que tenemos. Y de ahí vamos a ir a desayunar. O sea, solo nos quedan 3 horas hasta llegar a nuestro destino. Así que vamos a disfrutar el tiempo que nos queda aquí en este barco. Ok, entonces, todavía no hemos hablado de cómo conseguimos tickets para el ferry aquí en Japón. Entonces, hay 3 opciones que les voy a mencionar. Algunas un poquito más complicadas que otras. La primera opción es ir a la página oficial de este ferry, se llama Shin Nihon Kai. El problema es que está completamente en japonés. Ahora, yo traté de traducir la página usando Google Translate. Pero el problema es que una vez que quería hacer la reserva, me decía que tengo que llamar por teléfono. Me decía todo esto en japonés. O sea, si uno no tiene un amigo que habla japonés que pueda dudar con esta transacción, es medio complicado comprar tickets usando la página oficial. La segunda opción es una página que se llama Direct Ferries. Es una página que vende pasajes en ferries para un montón de compañías en todo el mundo. El problema con eso es que uno tiene que comprar esos tickets con dos semanas de anticipación, como mínimo. Y nosotros somos gente que viaja medio de último minuto. O sea, habíamos llegado a Japón y todavía no sabíamos cuál va a ser el próximo destino. Así que eso medio como que no funciona muy bien para nosotros. Así que solo nos quedaba una tercera opción. Y eso era ir a la terminal de ferry en persona a tratar de comprar nuestros tickets. Ahora, nosotros no estamos viajando durante temporada alta. Estamos medio como que a fines de verano entrando en otoño. Así que no hay un gran movimiento de gente. Pero si tratan de hacer esto durante temporada alta, tal vez no les salga bien. Porque cuando fuimos a comprar los tickets para el próximo día, ya se habían vendido tres distintas categorías, tres distintas clases de pasaje o de habitaciones, digamos. Así que las opciones eran un poco más limitadas. Pero así fue como conseguimos nuestros tickets. Llegando a la terminal un día antes y la chica hablaba un poquito de inglés. Así que entre inglés, un poquito de japonés y usando el traductor en el teléfono. Así nos comunicamos y así lo conseguimos. Y así fue como terminamos viajando a Niigata en barco. Ok, entonces, como estamos llegando al final de nuestro viaje, les vamos a compartir unas impresiones, impresiones finales de esta odisea, esta travesía en barco. Así que Samuel, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Oh, me gustó mucho. ¿Sí? Sí. ¿Cómo dormiste? Una gran experiencia. ¿Gran experiencia? ¿Cómo dormiste anoche? Dormí bien. ¿Sí? Comida rico. Lindas vistas de atardecer. Y de amanecer también. Ya, la verdad que fue una experiencia muy positiva, muy divertida. No les hubiera dicho lo mismo anoche cuando las olas estaban así. La sauna es fantástico. Ah, la sauna, el onsen, eso también. El onsen es fantástico. Fantástico, Samuel disfrutó el onsen, sí. Así que la verdad, experiencia positiva y cuando el mar está así tranquilo, es un placer viajar. Así que no nos podemos quejar a nuestra primera experiencia tomando el ferry en Japón. Fue muy divertido, lo haría otra vez. En el futuro, el grande adventure, un ferry en barco a Okinawa. A Okinawa, ok, sí. Samuel quiere llegar a la isla de Okinawa. Eso sería en el sur de Japón. Sí. O sea, lo opuesto de donde estuvimos viajando estas últimas semanas y tienen un clima más tropical. Pladas, palmeras. Yo quiero mucho. Él quiere ir, él quiere ir. Ocho. En otro viaje, las distancias son tan tan grandes que esta vez no creo, digamos, a Okinawa. Pero la próxima, sí. ¡Ahora! ¡Esto es tan lindo! ¡No sabía que estaba aquí! ¡Esto es muy divertido! ¡Esto es divertido! ¡Esto es divertido! ¿Qué es el helipad? Helipad. Maybe for medical emergencies. Abrió el restaurante finalmente, seis y media de la mañana. No hay mucha gente desadonando a esta hora, estamos aquí tempranito, pero eso significa que conseguimos una mesa con vistas del mar, del océano. Ahí lo tienen y ya hemos hecho el pedido. Aquí en la mesa tienen como un tablet y con fotos de la comida, o sea que uno medio como que aprieta las fotos. Está todo en japonés, no hay nada en inglés. Pero medio como que se ve que el botón es siguiente página, siguiente página, el final total y más o menos lo entendemos al sistema. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, hemos pedido un desayuno tradicional, un desayuno japonés con arroz, pescado, miso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Justo cuando decía eso llegó el desayuno, amigos. Así que les muestro. Aquí tenemos el arroz. ¡Voilà! Aquí sopa miso. ¡Oh! La tapita está medio pegada. No puedo poner una mano. Ahí miso. ¿Y otra? Pescado. ¡Ah! ¡Huevo! Este es el desayuno occidental. Sí. También un poquito de arroz, ensalada. ¡Oh! ¡Yogurt! Un huevo, panceta, yogur, una papita y acá miso. Ok, amigos. Samuel se fue al onsen, así que estoy aquí de regreso en mi pequeña. Cápsula. Recién estaban haciendo un anuncio en japonés. Mi única crítica, única crítica para todo este viaje que verdaderamente ha sido muy positivo es que me encantaría que los anuncios fueran en japonés y en inglés. No inglés porque yo hablo inglés, pero inglés porque es el idioma internacional de los viajeros. Porque cada vez que hay un anuncio, yo me pregunto. ¿Será algo importante? ¿Algo que tengo que saber? ¿Qué pasa si hay una emergencia, una evacuación? O sea, solo te dicen el anuncio en japonés y yo no tengo la menor, la más mínima idea de lo que están diciendo. Así que... Pero bueno, la verdad que no hay muchos extranjeros acá. Somos, yo y Samuel, dos canadienses y hay cuatro rusos. Los demás son todos japoneses o coreanos. Así que... Sí. Una idea no más. No. 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 Gracias por ver el video.